Hola guapis, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana Belén y como veis en el título del vídeo hoy les voy a enseñar las marcas que me toco acá a mí con el resto de mis compañeros organizadores del Beauty Sevilla y así veréis todo lo que nos dieron y todo lo que colaboraron con nosotros en ese pedazo de ventazo que tuvimos el día 17 de diciembre. Si queréis saber cómo me he hecho este maquillaje, que es el mismo que tuve en el evento de Beauty Sevilla 2017 pues os lo dejo en la cajita de información porque fue mi propuesta también para Nochevieja y también mi propuesta para el reto de Elo, que si no la conocéis os dejo su perfil de Instagram en la caja de información también. Una vez dicho todo esto quiero agradeceros tanto a las marcas como a mi familia, a todo lo que estáis a mi alrededor, a mis compañeras, a las niñas que vinieron, en fin, a todo lo relacionado con el Beauty Sevilla que muchísimas gracias por hacer lo posible, que otro año más hemos demostrado que el camino se hace andando, que las cosas si se quieren se hacen hemos demostrado que las marcas no solamente miran los seguidores sino también miran a la persona y la calidad de publicidad que esa persona le pueda dar. Eso es lo que buscamos con Beauty Sevilla, no solamente que se visualice la gente que más seguidores tiene y que los compra, por así decirlo y marcas grandes, también escogemos a marcas emprendedoras que están empezando su negocio y así puedan visualizarse. Una vez dicho esto y ya empezamos con las marcas, a mi me han tocado unas cuantas marcas, si queréis ver el resto os dejo el resto de vídeos en la caja de información de mis compañeras organizadoras y si voy hablando muy rápido porque es que tengo mucho que contaros. La primera marca que os enseño es de mi Ali y es la marca Pandicorm, todo lo voy a dejar en la caja de información, los perfiles de Instagram, las páginas web de las marcas, todo lo voy a dejar por aquí. También los enlaces a los perfiles de Beauty Sevilla que si todavía no nos sigues, estáos atentos porque hay muchas sorpresas, muchos sorteos, muchos eventos por hacer en 2018, etc. Y bueno, Pandicorm es una marca emprendedora, es de una chica que se llama Ali, que tengo la suerte de que es también amiga mía y bueno, es como os digo, muy emprendedora, joven, malagueña, pero que vive aquí en Sevilla. Y pues nada, se está iniciando en esto de las tiendas cookies. Así que nada, Pandicorm es una web de artículos cookies, como ella quiere que lo denominemos, y nos dio esta bolsita tan cookie, con este letrero tan cookie, todo es muy cookie. Y bueno, dentro venía adornado con este papel, y aquí hay un saquito. Esta es la etiqueta que pone Pandicorm, Shop Online, sé tú mismo. Y bueno, aquí dentro viene un maravilloso llavero con sus orejitas, estos llaveros de pompón que se llevan tanto ahora. No todos eran iguales, a mí me tocó el gris, la verdad que me encanta porque no tenía ninguno así. Y las orejitas se pueden modular como tú quieras, por ejemplo, las puedes poner para atrás, ¿no? En plan conejo mimoso, las puedes poner abiertas, en plan conejo alerta, en fin. Y nada, es dorado, y viene aquí para agarrarlo, y es muy cookie, muy cookie, y muy mono, muy mono, muy mono. Y nada, tiene muchas cositas bonitas, así que os recomiendo ir a su perfil de Instagram, porque de verdad que es perfil más bonito y más currado. Por otra parte tenemos a la marca Drassambi, que nos hizo una demostración para degustar su colágeno. Y estos packs vienen con el colágeno y una crema anti-edad a base de colágeno, de los cuales ahora os cuento más detalles. También nos dieron un montón de muestras de crema facial de Argan, más colágeno beauty, crema facial de cáñamo, de aceite de oliva, de rosa mosqueta, de árbol del té... Bueno, y dentro de este pack tan chulo venía este bote de colágeno que contiene 275 gramos, es Colmar, y es un colágeno marino hidrolizado, es el colágeno beauty, como lo llaman ellos, tiene contenido en biotina y contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Tiene onagra, granada, borraja y ácido hialurónico y vitamina C y biotina. Tiene un montón de componentes que la verdad es que van súper bien. Yo estoy muy acostumbrada a tomar colágeno y ahora voy a empezar a tomar este, que por cierto me flipa el bote en tonofusia, es que me gusta un montón. La recomendación es que cogemos un cacito de los que viene dentro y lo echamos en un vaso de agua, lo diluimos y lo tomamos. Yo estoy tomándolo a primera hora de la mañana, es decir, en ayunas, y la verdad es que yo desde que tomo colágeno me lo noto muchísimo en las rodillas, en la piel me lo noto mucho porque me sale cualquier granito y es verdad que la heridita se me regenera mucho más rápido. Yo os recomiendo que conozcáis esta nueva marca, a mí me ha encantado y la chica era encantadora, es más, faltaba una modelo y se puso a desfilar con nosotros, o sea, increíble la chavala. Y nada, si me está viendo, pues de aquí le mando un beso, que la podéis encontrar en la parafarmacia del Corte Inglés de El Duque. Y bueno, pues también venía esta cremita de aquí, que contiene 60ml y es una crema facial de día y noche, antiarrugas y recuperadora. Yo empezaría a probarla, pero es cierto que empezaría a probarla mucho más tarde porque tengo muchas cremas que terminar pendientes. Y nada, ya os iré contando por mis redes sociales. No está testado en animales tampoco, viene aquí en el bote. Y bueno, es un bote de rosca, esto es de cristal y viene protegido con esta laminita. Así que nada, como os digo, ya os iré contando en redes sociales que tal. Otra de las marcas que colaboraron con nosotros fueron María Ángeles García Tocado y María la de Baza con su desfile. De hecho, en un vídeo que os mostraba en un blog más o lo de la área bajo la cajita de información, salía un pequeño fragmento del desfile. Y además, María Ángeles nos regaló también un detallito muy bonito, que es este choker de aquí, hecho con un lacito y una piedrecita dorada, también está genial. Y bueno, es aquí, la tarjeta es esta, se llama Ángeles García. Y recomiendo mucho que la sigáis, tanto a ella como a María la de Baza en Facebook. Y nada, que muchísimas gracias a las dos, el desfile fue genial. Yo tuve la suerte de desfilar porque María me hizo a mí el vestido que me habéis visto muchas veces ya por ahí en redes sociales y eso que me lo puse para una boda. Y nada, que súper contenta, que muchas gracias y que la sigáis. Que es que son otras emprendedoras que aspiran a mucho. Otra de las marcas que amenizó nuestro brunch del evento fue Patatas Fritas Wise. Aquí os voy a dejar una foto y aquí abajo dejaré su perfil de Facebook. Son unas patatas fritas que elaboran a método tradicional las patatas fritas. Y nada, que estaban súper buenas, que muchísimas gracias, nos mandaron un viaje de bolsa y no las comimos todas, estaban riquísimas. Otra de las empresas que colaboraron y que está ahora mismo en auge, o al menos así lo creo yo porque los veo mucho por redes sociales, es la marca Arganur, que nos hizo una bolsita personalizada para cada una, con el nombre de Beauty Sevilla y el nombre nuestro en redes sociales. Esta marca podéis encontrarla en Primor y ahora cuando os enseñe el bote os será familiar seguro. Es una empresa malagueña, andaluza, así que me flipa la verdad. Y es una empresa que presume de que sus productos son 100% naturales. Y nada, a mí me tocó un serum facial para pieles grasas, que es este de aquí. Me gusta mucho por el dosificador, es un bote de cristal y esto tiene un taponcito para protegerlo. Contiene 50 ml, dice que es 100% natural y que no contiene parabeno. Esta marca ya la conocía yo de Primor porque de hecho tengo de ellos el aceite de árbol del té. Tienen un montón de aceites. Este serum está elaborado con, atención, dice que reafirma y nutre la piel. Y tiene aceite de argán, de yoyoba, proteína de seda, aceite de árbol del té, aceite de coco, de almendras dulces, de limón, de aguacate, de avellana. De extracto de naranja, de vitamina E y aceite de lavanda, o sea, mortal. Es un tratamiento diseñado a base de bioaceites naturales secos y nutritivos que hidratan la piel en profundidad. Reduce los poros y regula la grasa. Así que nada, tengo una gana de probarlo, increíble porque es que creo que me va a encantar. Por otro lado tenemos esta crema anti-edad, para día, con el 15 de protección solar. También no contiene parabeno y es 100% natural. Dice que nutre, hidrata, regenera y reduce las arrugas y protege tu piel del sol. Tiene 7 activos naturales para lucir un rostro joven y sano. Esto tiene una pintaza que te muere. El bote es así de cristal, tiene 50 ml, es de rosca y también viene súper bien protegido. Esta crema contiene argan, carité, amamelis, colágeno, aceite de almendras dulce, ácido hialurónico y aceite esencial de limón. Así que nada, deseando probarla, sobre todo deseando dolerla. Todo esto estoy deseando olerlo. Pero bueno, no lo quiero abrir hasta que la pruebe y ya os contaré por redes sociales a ver qué tal. Otra de las marcas fue Coquen, con esta maravilla de mascarilla tan bonita y que tiene dos ovejas. Y nada, os la voy a enseñar, viene también muy protegida y tiene este aspecto. Se llama Dolly Babel Mask, es decir, máscara de burbuja de Dolly. Dice que hay que aplicar una capa fina uniforme y dejar actuar durante dos minutos. Masajear todo el rostro y dejar que las burbujas hagan reacción durante un minuto. Retirar con tónico de congestivo, vamos, con un tónico que también hay de Coquen. Y nada, se supone que esta mascarilla pues lo que hace es oxigenar la piel retirando toda la suciedad que tenga en poco tiempo. Así que nada, también deseando probarla, que ya sabéis que por Instagram hago muchas rutinas y podéis verme como aquí. Una de mis marcas favoritas también tuvimos la suerte de tenerla, que es Urias. Y nada, desde que mi amiga Bea me regaló este agua micelar, la verdad es que es mi agua micelar favorita. No es nada jabonosa, limpia súper bien, deja mi piel limpia pero a la vez hidratada. Está indicada para pieles normales o secas, pero bueno, ya os digo que esto ni da grasa ni nada, hace un agua micelar. Tiene 100ml y bueno, la verdad es que me encanta, se ha convertido en mi agua micelar favorita. Y el dispensador también me gusta mucho. También nos dieron este agua termal, que también es muy famosa. Todos los productos de Urias son para pieles sensibles, son hipoalergénicos. Y nada, esto es una bruma que voy a guardarla para verano, para fijar el maquillaje y para refrescarme la cara, que esto es estupendo. Y bueno, también nos dieron esta cremita ligera de aquí, está hecha a base de agua termal. Está indicada para pieles normales a mixtas y indicada pues eso, para hidratar mucho la piel pero sin aportar grasa. Así que nada, funciona muy 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 bien. A todo el mundo que se la he recomendado le ha ido bastante bastante bien, incluso con problemas de piel en plan de escamaciones y cosas de esas. Y nada, es una crema que contiene 40 mililitros pero esto como un poco que te eche te hidrata un montón. Así que nada, yo la estuve utilizando un tiempo por la noche y me gustó muy mucho. Y por último os hablo de la marca Montble, que ya tengo un post hablando de la marca yo también en mi blog. Y aquí debajo os lo voy a dejar, es esta fantástica lima que viene con su fundita para el bolso, que a mí me encanta llevarla encima. Las uso muchísimo para la manicura, ya me las veis por redes sociales. Y en concreto pues esta nos la han mandado con cristales de Swarovski incrustados y es maravillosa y preciosa. En su página web no solo podéis encontrar limas sino también muchos artículos de regalos. Son unas limas que están hechas con cristal en la ciudad de Praga. Así que nada, a mí me gustan muchísimo, las tienen de un montón de tamaño y os las recomiendo muy mucho porque la relación calidad-precio es muy buena. Me vais a perdonar, soy un verdadero desastre, pero resulta que me quedaba una marca por enseñaros que es Golden Rose y ya he quitado los focos y todo, todo, todo. Así que os grabo desde aquí, desde el sofá, que bueno, que tampoco está mal, ¿no? Como digo, la marca de la que os hablo es Golden Rose y bueno, para mí es nueva, sé que para muchas chicas también. Macarena se puso en contacto con ellos y ellos accedieron a colaborar con Beauty Sevilla, nos han dado un montón de cosas que ahora os voy a enseñar. Y bueno, todavía no está activa su web para comprar, pero sus productos podéis encontrarlos en tiendas de belleza profesional. Lo primero que saco por aquí es este esmalte Burdeos. Dice que es un Rich Color One Step Massive Brush, es decir, que con una pasada te pintas la uña porque se supone que el cepillo pues será bastante grande. Ya lo iré contando cuando lo use. Luego este gloss de aquí que se llama Color Sensation y a mí me ha tocado en el tono 116, que es como un melocotón con brillito. Esto es un lápiz de labio metálico que la verdad es que me ha flipado. No se lo ha puesto hoy y queda súper bien. Como veis me lo acabo de poner, es así de bonito, qué cosa más preciosa y huele. Y huele, pero cómo huele el labial, o sea, increíble. Este es el tono 03 y nada, es así como un bronce, no sé, me gusta mucho. Ya sabéis que los labiales con acabado metálico me enamoran. Luego este par de labiales que son así como tipo muestra. El rojo es el tono 19 y el morado es el tono 147. Bueno, ahí los veis, creo que son los dos bastante bonitos, bastante, bastante bonitos. Y muy invernales, así que me gustan un montón y los he hecho esta semana seguro. Luego esta máscara de pestaña que no la voy a abrir porque no quiero que se me ponga mala, quiero gastar las que tengo y luego la probaré. Dice que curva la pestaña y le da volumen. Está oftalmológicamente testada y no tiene parabenos adheridos. Y por último, y es lo que más me gusta, que son estos labiales mate líquido. A mí me ha tocado este color así más bien veraniego primaveral. Pero bueno, ya lo probaré y os diré qué tal. El mío es el tono 01. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis pasaros por el vídeo de mis compañeras organizadoras, que ellas tendrán el resto de marcas y os darán su opinión o sus primeras impresiones. Y nada más, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale like, te suscribes a mi canal que está por aquí debajo. Nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto, en un próximo vídeo. Chao.